Hay una relación directa en eso. Bien, entonces los conductos genitales femeninos están representados por el conducto paramesonéfico, o el conducto de Müller, que ocurren paraderos también, que son imaginaciones de la superficie lateral de la cresta urogenital. Bien, estos son estimulados por estrógenos producidos por los ovarios. Entonces la región craneal está separada porque está relacionada con la conformación de las trompas uterinas o trompadio paróquio, mientras que la región caudal se va a fusionar por delante de los conductos mesonéficos incluso para formar lo que se conoce como el primordio útero vaginal. Este primordio útero vaginal es responsable de la conformación del útero, del cuello uterino y del tercio superior de la vagina. ¿Por qué el tercio superior? Porque los dos tercios que quedan, inferiores de la vagina, ya son aportes de los pulvos sinovaginales que se derivan de la cloaca, que va a formar una placa vaginal. Entonces son estructuras tubulares que inicialmente cada una de ellas tiene un trayecto y que si no se separan ambas pueden formar tabiques, tabiques que con el tiempo pueden dar malformaciones uterinas. Entonces aquí tiene que haber un proceso de vaporización, de glicis, aportosis, para que esto se dé correctamente tanto en lo que es el cuerpo uterino como también a nivel vaginal. En ambos lados debe ocurrir lo mismo, una vaporización. Bien, entonces en los conductos gilitales femeninos vemos que el conducto paramesonéfrico, con forma trompa, cuerpo uterino, cuello y parte de la vagina. Ahora, ¿qué queda del sistema mesonéfrico en la mujer? No mucho. El probárforo, el probárforo que son vestigios. Y del conducto mismo, vestigios de los túbulos, ¿no? Y del conducto en sí, el quiste de Garnet, que no tiene una mayor función. Nada de eso tiene una función. Sino más bien sirve para molestar. Porque cuando se inflaman hay que operarlos, ¿no? Los quistes de Garnet. Bien. Bien, entonces el conducto mesonéfrico y los sistemas tubulares desaparecen. Pues, ¿no? Quedarán solamente estos vestigios aquí a nivel del ligamento. Bien. Entonces, comparando el varón y mujer, si tenemos nosotros todavía la prevalencia, o sea, la persistencia, perdón, de alguno de los conductivos, que van a formar los conductos eferentes, los conductivos eferentes, ¿no? Y el resto se va a dilatar para formar el epidismo. Y el conducto eferente, el conducto eyaculador, ya nosotros lo hemos descrito. Y la desaparición, pues, del conducto paramesonéfrico, ¿no? O sea, aún por más que haya persistido por un tiempo que se haya unido, eso debe degenerar. En la mujer no. Degenera todo esto y persiste los conductos paramesonéfricos para formar trompa y útero, como ya hemos dicho. Bueno, a nivel masculino, por acción del factor inhibidor del niveler, entonces hay una regresión del conducto paramesonéfrico y si se han fusionado primordios eferovaginal, todo eso desaparece. ¿Qué vestigios podemos tener? Solamente Lidati de Mornani, que forma el apéndice testicular, es un primordio que queda ahí, un vestigio en todo caso de ese conducto paramesonéfrico. Nada funcional, por supuesto. Lo que sí va a tener destino es el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, que forma antinidimo, conducto de eferente, vesícula seminal y conducto eyaculador, ¿no? ¿Bien? Entonces, parte de los túbulos, hemos dicho, formar los conductillos eferentes, algunos vestigios de los túbulos mesonéfricos, formarán paradidimo y también apéndice testicular. ¿Ya? Bien. El utrículo prostático también es un remanente del conducto paramesonéfrico, por su caso. ¿Bien? Ahora, los desarrollos vitales externos ya hemos visto de qué polvo de inducción imaginada de la Lidl o testosterona, ¿no? Bueno, son estructuras que son pares en su mayor parte y que son comunes para hombres y mujeres. A la tercera semana hay una proliferación del mesodermo sobre la membrana cloacal que va a establecer la formación de ciertos pliegues al lado de lo que corresponde a la estructura principal, ¿no? o tubérculo genital, cuya punta formará el falo, ¿no? Que en nosotros los varones está representando el glande, los cuerpos cavernosos y esponjosos, es decir, el cuerpo del pene mismo. ¿En la mujer o el clitoris? En la mujer, por si acaso, el clitoris no tiene cuerpo esponjoso, ¿no? El cuerpo esponjoso le da el trayecto a la uretra en nosotros. Bien, a ambos lados se forman dos excresencias llamadas los pliegues urogenitales que se cierran en lo que corresponde al rafe peniano, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el rafe peniano? En la región ventral del pene se ve una especie de cicatriz oscura, ¿no? Como una especie de marca. Pues esos son vestigios de lo que se ha cerrado para que la uretra no quede expuesta, porque si no tendríamos problemas como la hipospadias, ¿no? En la mujer esto no puede cerrarse, no debe cerrarse porque va a formar dos labios menores. Las eminencias labios crutales a ambos lados de los pliegues urogenitales formarán del escroto en nosotros los varones y quedarán también permeables en la mujer para formar dos labios mayores. Y aquí tendríamos nosotros el primordio común, ¿no? Como un falo hacia adelante que termina en una crescencia que es el grande que inicialmente en el sexo femenino suele ser bastante dilatado pero después regresiona, ¿no? Adyacente a ello los pliegues urogenitales y las eminencias labios crutales y el destino de cada uno de ellos. Entonces se deben cerrar los pliegues urogenitales para que se forme el rafe peniano, lo que va desde lo que es el perineo hacia la punta del pene. Bueno, en la punta debe estar el cuerpo esponjoso dando una abertura, que es el meato urinario. Bueno, y estos dos componentes más que son dilataciones también que vendrían a ser las eminencias labios crutales, formarán el escroto. En la mujer queda abierto, ¿no? Queda abierto para formar labios menores, los pliegues urogenitales y los labios mayores en las eminencias labios crutales. Bueno, formaciones del aparato genital. Entonces, si no hay un cierre adecuado, porque esta sería la región ventral del pene, esto es el rafe, si no se cierra adecuadamente podríamos tener aperturas del meato urinario que no van a estar precisamente en la punta del pene, ¿no? Sino más bien en la parte baja. Podría ser balánico, le llaman cuando se encuentra por debajo de la cabeza del pene, lo que se conoce también como grande. Hoy, el peñiano mismo y cualquiera de estos segmentos, ¿no? O escrotal, al respecto. O si no, todo es una abertura. El hecho es que la uretra quedaría en puesta y toda la orina sale por cualquier lugar menos por aquí. ¿De acuerdo? Eso se denomina por parias y ocurre con una falla en la fusión de los pliegues urogenitales. También habíamos visto que en la estrofia vesical, en la estrofia ocroacal, hay una ruptura de la pared anterior que trae como consecuencia una división, de componentes, ¿no? Entonces, un epispadia este sería, bueno, ya es un defecto de la pared anterior en el cual la uretra queda expuesta, ¿no? Pero por la superficie dorsal de pene y no ventral. Ya hemos visto esto también, ¿no? La diferencia que hay entre hipospadias y epispadias. Luego tenemos la criptorquídea, que es una falla en el descenso de los testículos que ya por ahí hemos estado haciendo hincapié. Si no se corrige, va a traer fallas reproductivas, infertilidad, y en peor de los casos, cáncer, ¿no? Bien. Las malformaciones uterinas que puedan estar representadas por una falla en lo que es la fusión de los conductos paramesométricos, ¿no? Y la falla en lo que es el subtamicamiento, que muchas veces trae como consecuencia de que los dos componentes que se derivan de cada uno de estos conductos paramesométricos, con los conductos de Müller, ¿no? Formen un útero aparte, un útero de hidrofo con dos vaginas separadas, ¿no? Eso es algo muy raro. Lo más frecuente sería que se dé solamente una indentación aquí, ¿no? Con un útero que, bueno, va a tener una cámara de menor dimensión. En algunos casos, que se forme esta estructura llamada útero micórne, por si acaso, esto se le conoce también como útero de perra, ¿no? Y no es una ofensa, porque las perras, los mamíferos, tienen esta composición, ¿no? Para ellos es normal tener este útero micórne. Cuando hay la genencia de algunos de los componentes que conforman, son estructuras pares del conducto paramesométrico, entonces se puede formar solamente una rama uterina, ¿no? Esto sería un útero micórne sin ningún tipo de conexión, porque esto queda aislado, con un vuelo que queda completamente rudimentario y una conexión uterina que no va a ofrecer un buen ambiente para lo que es implantación y mucho menos para desarrollo. Bien, los estados intersexuales tienen que ver con el hermafroidismo, ¿no? En el caso más raro es que se están compartiendo tejidos masculinos y femeninos en una sola entidad. Esto se denomina mogotestis. Puede ocurrir por muchas razones. Una falla en lo que es la diferenciación por mutaciones génicas o también por fallas de índole hormonal. La mayoría de veces vamos a tener que cualquier tipo es femenino, ¿no? 46X6, ¿no? Y bueno, se va a manifestar como una ambigüedad sexual, ¿ok? Ahora, el logotestis también podría estar relacionado con la captación de cierto tejido y en el caso de desarrollo de gemelos, de gemelos fraternos, ¿no? También gemelos disigóticos, que pueden ser del mismo sexo o de sexo distinto. En el caso de que fueran del sexo distinto y uno de ellos queda en el camino y degeneran, parte de sus componentes tisulares pueden invadir al otro embrión. Y si esto va a afectar al sistema abonado, entonces podríamos tener esta repercusión, ¿no? Entonces, estos se denominan quimeras, individuos que van a tener dos genomas diferentes, ¿no? 46XX y 46XY. Entonces, si le hacen pruebas de ADN, su ADN es también distinto. Y ahora vamos a terminar, muchachos. El mafroditismo femenino involucra a aquellos individuos que tienen un cariotipo invariablemente 46XX, dos componentes sexuales iguales, ¿no? Entonces, tenemos una condición que se hereda de manera autosómica recesiva que se llama la hiperplasia suprarenal congénita. La hiperplasia suprarenal congénita no solamente afecta a mujeres, ojo, sino también a varones, ¿ya? Pero en el caso que afecta a mujeres, entonces vemos de qué es lo más frecuente que podemos encontrar. Bien, estos individuos de hecho tienen tejido ovárico, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué no se han formado algunas otras estructuras? Bien, es por lo mismo de que como hay un déficit de la producción de una enzima llamada la 21-hidroxilasa, esto va a tener una repercusión en la secreción hormonal de la corteza suprarenal. Entonces no se sintetiza ni cortisol ni aldosterona, son dos componentes corticales, ¿no es cierto? Pero la corteza también es capaz de producir andrógenos. Entonces los andrógenos, ¿qué van a hacer? Van a virilizar a los genitales externo femeninos. Entonces es precisamente por este incremento en su producción. Y al virilizarse a los genitales femeninos, vamos a tener que el clítoris se agranda. Y que el escroto se va a fusionar, ¿no? Perdón, los labios mayores se fusionan como si fuera un escroto. Entonces confunde. Y los padres a veces se inquietan y dicen, mi hijo de patro, ¿qué es? Pues dígame de una vez para ir a registrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le voy a poner a mi hijito? Pues yo quiero ponerle Pedro, ¿no? Que la gente es mujer. Entonces, si no, espérense hasta que se haga el resultado, ¿no? O ponga de Jesús, pues ya, por mientras, ¿no? Ponga de ella. No sé, pues, otro nombre que sea... María José, ¿no? María José, María José María. ¿Ya? Pero eso no es lo más grave. Lo más grave sería, porque esto se corrige, ¿no? De la administración de Cuarticuéis. Que haya pérdida de sal, una hiponatremia con muerte por deshidratación. Por eso que en los esquemas que hay de detección de enfermedades metabólicas, algo que se usa es pinchar el taloncito de los bebés para conectarse a algunas tarjetas, ¿no? Y esas tarjetitas son llevadas al laboratorio para detectarle encima. Entonces, las niñas que padecen de esta condición suelen ser más altas y más robustas que los niños, que los varoncitos de su edad. Pero de un aspecto bastante tosco, ¿no? Miren cómo se ha dilatado acá su clítoris. Hasta se ha formado un capuchón, como lo forma el prepucio. Y que los labios mayores se han fusionado para conformar algo que pareciera un escroto. Bueno, esto puede ser revertido, como les decía, más adelante. Y hablamos de un pseudo-hermafroidismo masculino, cuando el caletipo es 40-60-100. Tenemos el síndrome de insensibilidad androgénica, que puede ser incompleta o parcial. Y el síndrome de insensibilidad completa androgénica, SICA, es mucho más drástico, ¿no? Esto se le llama síndrome de moris o una feminización testicular también. Los individuos, o sea, son varones, aquí lo estamos viendo, son varones. Por lo tanto, deben desarrollar testículos. Entonces, estos testículos se quedan en calidad abdominal o a veces en la ingle. Producen testosterona, pero no tienen, digamos, la facultad de que sus células respondan a esta testosterona. ¿Por qué? Porque no tienen receptores. Ni para la testosterona, ni mucho menos para la hidrotestosterona. Entonces, no vamos a tener la diferenciación. ¿Producen andrógenos? Sí. ¿Producen F, I, M? Sí. ¿Ok? Por lo tanto, hay ausencia de útero. Ahora, si no produjeran F, E, M, o sea, ya la cosa se complica. Puede haber vestigios. ¿Ya? Entonces, los genitales son ser ambiguos. ¿Por qué ocurre esto? Deficiencia de la 5-alfa reductasa, que es responsable de la cooperación de testosterona en hidrotestosterona. Hidrotestosterona responde para la diferenciación de genitales externos, ¿no? Mientras que la testosterona se va a formar a partir de un precursor, que es la trostendiona, por la 17-hidroxidesisrogenoasa. Entonces, cualquier interrupción en ellos va a traer, como consecuencia, esta forma del pseudo-hermafroditivo. En el caso de síndrome de sensibilidad completa en los andrógenos, vamos a tener una vagina corta porque solamente se forma un saco ciego ahí, ¿no? Y desarrollan las mamas que no son funcionales, los testículos en la zona inguinal, que también pueden producir un cáncer más adelante, o tumoraciones de estos individuos, ¿no? Entonces, aparentemente son mujeres por el desarrollo de todas las estructuras, ¿no? Las caracteres sexuales secundarios son típicos femeninos, su voz, su conducta. Ellos dicen, esto no es homosexualidad, por ese caso, ¿no? Y esto es una falla en diferenciación, ¿no? Es un trastorno de la diferenciación sexual. En ellos, bueno, hay que comprender, a veces se enamoran, se casan con varones, y si hacen un cariátil, pues hace 46XXXX, entonces imagínense la sorpresa que va a tener el esposo con un niño porque se ha casado en un hombre, ¿no? Porque genéticamente son varones, pero socialmente, culturalmente, psicológicamente son mujeres. Entonces, lo ideal es hacer una junta médica para hacer una reconstrucción de lo que es su vagina para que por lo menos tengan relaciones sexuales normales, y eso sí, serán infértil, y hacer la estirpación de los testigos no hay otra ok chicos, con eso terminamos y ya falta poco para el examen no era mejor que salgan primero y recién ahí salen como yo, se acomodan sus cosas y recién te la digan va a calar me molesta y me va a usar algunas letras ¿no pasa nada? ¿sí? ¿qué haces? ¿qué haces?